Está entregando usted los 50 primeros cuartos, la inversión total en Atoyac son de 16.7 millones de pesos y en Coyuca 400 cuartos, una inversión de federal y municipal. En total estos tres municipios hacen una inversión de 44.3 millones de pesos para hacer 974 acciones. Aquí en Atoyac, en esta primera etapa, están beneficiados las colonias de Insurgentes Morelos, colonia El Ranchito, colonia Vicente Guerrero, El Mirador y en el caso de Tecpan es Musco, Ojo de Agua, Villa Rotaria y Tenexpa. Señor gobernador, 39 obras o acciones aquí en la Costa Grande para dar un total de más de 230 millones de pesos. Son 22 obras de agua potable, 16 obras de alcantarillado y una obra de cenemía. Es muy importante destacar aquí que el gobernador cuando fueron las pasadas lluvias del 2 y 3 de septiembre del año pasado nos ordenó venir a apoyar a la población y a los municipios que así lo necesitaban. Por lo cual se invirtieron 4.5 millones de pesos para tres sistemas de agua potable aquí en Atoyac de Álvarez, dos sistemas de alcantarillado en Coyuca de Benítez, los cuales están trabajando, al poco tiempo empezaron a trabajar después de estas lluvias. Aquí en Atoyac, señor gobernador, tenemos una inversión de 24 millones. 6.5 millones se dedican a desasolve y sistemas de drenaje, tanto en la cabecera como en Cacalutla. Y tenemos adicional un pozo de 17.7 millones de pesos con una capacidad de 1.200 litros. En Atoyac estamos atendiendo 23 escuelas con 30 millones de pesos. En Benito Juárez, 6 escuelas con 12 millones de pesos. En Guaguayutla, 9 escuelas con 10 millones. En Coyuca, 11 escuelas con 9 millones. En La Unión, 14 escuelas con 17 millones. En Petatlán, 12 escuelas con 71 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos alojada la Universidad Tecnológica de la Costa Grande. Y en la Universidad Tecnológica de la Costa Grande estamos alucinando una inversión del orden de los 35 millones de pesos. En Tecpan, traemos 16 escuelas con 26 millones de pesos. Y en Siguatanejo, 30 escuelas con 47 millones de pesos. En total, gobernador, vuelvo a repetir, 226 millones con 119 escuelas aquí en la Costa Grande. También entrega a usted, para instalar cuatro módulos del sistema de impresión de actas en línea, que son, todos estos sistemas podrán apoyar a los guerrerenses para obtener sus actas, no importa donde se encuentren. También, así, estamos felicitando a los compañeros que obtuvieron la clave a nivel nacional, porque hicieron su examen, para tener más módulos CURP, la clave única de registro de población. De tal manera, que también aquí se encuentran compañeros de San Juan de las Flores, del Paraíso, de Tecpan, de Galeana y de Petatlán, que son 134 resoluciones que la señora Mercedes nos ha ayudado para que todos tengan sus documentos en orden. En total, son 627 mil pesos que el gobierno del estado está otorgando a la Costa Grande.